Es que se está trabajando en el reglamento, porque definitivamente no podemos trabajar si no hay un reglamento interior del centro que va a estar en Baltierrilla, que es para la atención de los animales. Entonces, ese reglamento lo traen en una primera instancia la gente de servicios públicos y lo está trabajando en él. El siguiente paso es que pase a reglamentos para que sea revisado esto y una vez que se ha aprobado el reglamento ya poder empezar a trabajar, pero empezar a trabajar de una manera correcta. Si empezamos a trabajar ahorita probablemente caigamos en algunas inconsistencias que no se deben en este momento.